Tocad más rápido, tocad más fuerte Tocad y espantad a la misma muerte Tocad rabiosos, tocad con ruido Convertid el agua contaminada en vino No están aquí para trifar No han venido a mí para brillar Da igual subir, da igual bajar A lo que han venido es a gritar Siempre me pierdo en mi propio camino Me han enterrado mil veces, pero yo aún respiro ¿Crees que mis chicas están súper jodidas? Y lo que están es jodidamente heridas Y esperando el golpe final Desde hace años y llegará Pero ese día hoy no será Ese día hoy no será Siempre me pierdo en mi propio camino Me han enterrado mil veces, pero yo aún respiro ¿Crees que mis chicos están súper jodidos? Y lo que están es jodidamente vivos Sin futuro, sin final Ni morir, ni claudicar Jamás Jamás